que el asesino sigue suelto, no tener ninguna respuesta de la justicia. La verdad que es muy angustiante al pasar dos meses y nada. Digo, señora, en algún momento de estos dos meses se habló tanto de que Loto se había quitado la vida, que escapó. Pero usted nunca pensó eso, que él se había suicidado, ¿no es cierto? No, yo nunca he pensado eso, porque no. Él lo ha hecho eso porque ha tenido fácil a ella, sola. Al saber que nadie, esa hora nadie anda por ahí. Si él se quería quitar la vida, se lo iba a quitar al lado de ella. Pero no, 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 no. Eso del primer día, he dicho. Él no está muerto. Él no se va a quitar la vida. Él lo ha hecho porque la ha visto fácil. ¿Usted cree que él no es encontrado porque ya había estudiado todo lo que iba a hacer después del hecho? Sí. Él ha planeado todo. Yo he dicho del primer día. Él ha planeado y él no está solo. Él aquí hay mucha gente que le ayuda. Le ayuda. Él ha planeado con amigos. Para mí, él ha planeado con amigos. Y ha planeado para escapar con la familia. La familia le ayuda. Madre principalmente. Amigos y tías. Porque él no es inteligente. Para eso no es ningún inteligente. Y nunca se pudo comprobar, digo, este tema de las ayudas. ¿Usted sabe esto por dichos, por cosas que se hablan ahí en la ciudad? No, no, no. A mí nadie me ha dicho. Aquí en Fernández, nada se habla. Yo, yo como madre, yo como madre desde el primer día he dicho. A mí nadie me lo ha dicho. Porque yo lo conocía bien. A él. Y a través de él, a la familia. Por eso lo digo y afirmo. Aquí hay mucha gente que le ayuda.